Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es esta una nueva edición de Galería Deportiva por la pantalla de nuestro canal. Programa que hacemos todos los viernes en vivo por nuestra pantalla, claro que sí, para difundir, para desarrollar, para ahondar en toda la información deportiva del ámbito local, que nos compete, que nos interesa, que seguimos habitualmente. Cada fin de semana hay muchísima actividad deportiva que surge por parte de los clubes, que surge por parte de los deportistas amateur, que necesitan la colaboración de todos, que necesitan por supuesto tener la difusión, necesitan contar por supuesto lo que hacen y aquí estamos nosotros para mostrarles absolutamente todo en materia deportiva, qué es lo que hace cada deportista de nuestra ciudad cada fin de semana, con la producción interamente local de Darío, de Cristian y los chicos que filman habitualmente, como Facundo también, como Julián, que están en cada uno de los eventos deportivos que son convocados. Por ejemplo, el fin de semana hay para mostrarles a ustedes lo que aconteció con la segunda Copa Ciudad de Totoras, me refiero al karate, la escuela que conduce el sensei Fabián Montivero, desarrolló la segunda Copa en forma consecutiva después del éxito del año pasado, la Federación Santa Fecina le propuso nuevamente a Totoras ser sede de un nuevo torneo a nivel provincial con más de 100 participantes de toda nuestra provincia, con la presencia de Raúl Benica, que es el presidente de la Federación Santa Fecina, con todos los coach, con todos los dirigentes y los árbitros también que estuvieron presentes haciendo su trabajo, coordinando cada una de las acciones de este hermoso deporte que es el karate, estuvimos allí con las imágenes para compartir con todos ustedes una nueva edición de la Copa Ciudad de Totoras. Estuvimos también el domingo en la Villa Deportiva porque se jugó o se jugaron dos fechas consecutivas del fútbol femenino, la liga independiente que tiene a un equipo de nuestra ciudad como es las invasoras de Totoras, que están en mitad de tabla pero que la luchan por supuesto, que están muy unidas y que comparten cada jornada con mucha alegría aprendiendo este hermoso deporte y divirtiéndose, por supuesto como es el fútbol. Les tocó jugar las fechas 9 y 10 en la Villa Deportiva el pasado domingo, con caídas, pero solamente son anécdotas o son estadísticas en cuanto a los resultados. Vamos a compartir por supuesto lo que pasó en las jornadas 9 y 10 del fútbol femenino del fin de semana. Nos dimos una vuelta por el gimnasio del Unión Fútbol Club porque hubo voleibol masculino de la Asociación de Vole y de Rosario, allí estuvieron las cámaras de nuestro canal para retratar también lo que tiene que ver con el voleibol de nuestra ciudad, el Unión Fútbol Club que presenta dos categorías en esta temporada, son las categorías Sub-17 y Sub-19, jugaron por la octava fecha del voleibol de Rosario frente a Náutico de esa ciudad cayendo en ambas categorías. También nos dimos una vuelta por el fútbol infantil, la Villa Deportiva el sábado, con el fútbol, con la reanudación del campeonato, novena fecha, torneo de apertura de divisiones inferiores, Totora Junior recibió a Provincial de Salto Grande, como es costumbre vamos a dar a conocer por supuesto resultado por resultado de cada categoría con las posiciones actualizadas de cada una de ellas y lo que se vendrá para el próximo fin de semana. Y en la fría noche del miércoles se jugó el partido adelantado entre Unión Fútbol Club y Belgrano de Celodino, claro Unión va a debutar en la tercera fase de Copa Santa Fe con primera división a partir del próximo domingo visitante de Beltrán Fútbol Club, es por eso que adelantó sus partidos con Belgrano de Celodino por la fecha 13, sexta de las revanchas de la apertura de Liga Totorense, estuvimos allí, vamos a dar a conocer por supuesto las imágenes del partido de Reserva, porque en nuestra galería deportiva repasamos lo de la divisional Reserva, la victoria celeste por 5 goles a 0 sobre el León de Celodino, que fue previo al triunfo de primera división, que ya vimos por nuestra pantalla, con gol de Scran 1 a 0 ganó Unión, que es puntero en la zona sur en primera división. También vamos a hacer mención al excelente momento de Candela Blota, la jugadora de hockey femenino sobre césped, se inició en Totora Juniors, hace un par de años que está jugando en Universitario de Rosario, fue campeona con la asociación de hockey litoral de un torneo provincial categoría sub 18 el fin de semana pasado en nuestra provincia de Santa Fe y ahora ha sido convocada para representar a las Leoncitas en la ciudad de Buenos Aires, allí debe viajar muy próximamente Candela Blota que sigue en Franco Ascenso, es una goleadora y está en una proyección y en un momento realmente inolvidable para Candela y por supuesto aquí haremos mención a ese gran momento y al gran presente de esta gran jugadora de hockey que tiene nuestra ciudad. Por supuesto nos vamos a referir al tenis, hubo bochas también, hubo atletismo, hubo un fin de semana movido en cuanto a la gimnasia también deportiva con participación de Totora Juniors, bueno muchísimas cosas que iremos desarrollando y repasando en esta edición de viernes de Granalía Deportiva con todos ustedes, hacemos una breve pausa, estamos con nuestros anunciantes, la gente que nos apoya todas las semanas y volvemos sí con toda la información. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, ahorro a préstamo, ayudas económicas, turismo, Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, San Martín y Las Heras, teléfono 460-567. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados, Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors, sábado 5 de enero de 2019, en la Villa Deportiva. Repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono o contribución, ya está a la venta. Consultá con tu vendedora habitual o pasá por la Secretaría del Club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors. Será una fiesta. Joyería y relojería Rovere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Cosas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swat, Okusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseñan y confeccionan a la laja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y relojería Rovere. 4.61.442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Agricultores Federados Argentinos SCL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, sabés, vestite la alternativa. Porque otra, ya lo sabés, otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y decisión. Oceánica, agua superior. La furia del tiempo que pasa. Atrae al olvido. Oceánica, agua superior. Agua mineralizada y ozonizada, oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. Oceánica, calidad superior. Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad. Somos pasión. Somos deportes. Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche. Somos una ciudad. Somos Unión Fútbol Club. Rumbo al Centenario. Somos Unión Fútbol Club. Mucho más que un sentimiento. Carnicería Marietti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hace tu pedido al 461-048. Carnicería Marietti. El gigante de la Avenida San Martín. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias. Abierta la inscripción para el maravilloso Jardín Maternal Mundo Celeste. Docentes especializados. Salitas divididas por edades. Talleres de educación física, música, cuentos y plástica. Patio cubierto. Juegos en las salas y al aire libre. Salitas adaptadas. Turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780 o telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble Jardín Maternal Mundo Celeste. Jardín Maternal Mundo Celeste. La Liga Regional Totorense La fecha 12, quinta de las revanchas del torneo de apertura que se jugó el pasado domingo Fue el domingo 10 de junio Esta fue la grilla de partidos con resultados Zona Norte, Atlético le ganó 3 a 1 Juventud Unida de Barrancas Con dos goles de Franco Caraglio y uno de Leonardo Gorostiza Matías Tamugle descontó para el carju de Barrancas arbitraje Robertino Bristiel Esportivo Rivadavia goleó 6 a 0 a Italiano con dos goles de Leonardo Pires Dos de Jairo Zanabria, Gonzalo Carreras y Gonzalo Gómez Marcaron para el elenco de Paiva, arbitró Bruno Frisione Triunfo de Independiente de Centeno, de Visitante 1 a 0 ante Esportivo Díaz Con gol de Edgardo Díaz, arbitraje de Sebastián Salinas Quedó libre de defensores en Zona Norte En Zona Sur ganó Club Maciel 2 a 0 a Begrano de Cerodino Acaricia la clasificación el equipo de Maciel Gol de Germán Moniri y Alan Vivot Arbitraje de Alejandro Portillo Unión declara que Esportivo Begrano Oliveros empataron sin goles con arbitraje de Matías Coria Y en Salto Grande, partido que vimos porque allí estuvo Dariot Aguil con las cámaras Provincial con gol de Vladimir Sereneli Empató con Totora Juniors 1 a 1 El gol rojinegro lo marcó Jonathan Gaitán Arbitraje de Matías Santiago Quedó libre de Unión Fútbol Club el domingo pasado Las posiciones, recordando que Unión jugó este miércoles Victoria en reserva 5 a 0 sobre Begrano de Cerodino Y Victoria en primera división con gol de Ezequiel Scran Por un tanto contra 0 Frente a Begrano con arbitraje de Leandro Botoni En la noche del miércoles, claro, el adelanto porque el Celeste jugará El próximo fin de semana por Copa Santa Fe El partido de ida de la tercera fase Posiciones actualizadas Zona Norte Esportivo Rivadavia 20, Independiente de Centeno 18 17 para Defensores de Centeno Hasta ahí los 3 clasificados Faltan 2 fechas para el final, claro Atlético tiene 15 Está en una posición expectante 14 para Esportivo Díaz 9 puntos para el Carpu de Barranca Cierra con 4 italiano En la zona sur le sumamos los 3 puntos a Unión Del miércoles 22 unidades para el equipo de Diego Yarbide 20 Totora Juniors y 17 puntos para Club Maciel Hasta ahí los 3 clasificados para los play-offs de la apertura 12 puntos para Opción de Clarke Y cierran con 11 Belgrano de Cerro Dino Provincial y Esportivo Belgrano de Oliveros Por ahora Jonathan Gaitán de Juniors Goleador en Primera División Con 7 tantos 6 goles para Vladimir Serenelli de Provincial Y 6 también para Franco Caraglio Del Club Atlético San Genaro Con 5 están Matías Gómez de Esportivo Díaz Gonzalo Carreras de Esportivo Y Samuel Rosa de Esportivo Belgrano de Oliveros Vamos a la reserva El domingo la cuarta división Zona Norte Atlético 2 Carju 1 Esportivo Orgadavia 2 Italeno 0 Y Esportivo Díaz Cayonte Independiente De Centeno 4 a 1 Libre Defensores Zona Sur Belgrano y Club Maciel Empataron sin goles Unión de Clarke Y Esportivo Belgrano 1 a 1 Y le ganó Provincial 2 a 0 A Totora Juniors quedó libre Unión Y el miércoles Como dije Ganó el Celeste 5 a 0 A Belgrano Estamos viendo imágenes Del partido de reserva Un frío Terrible Mientras les digo las posiciones En cuarta división 23 puntos para Atlético San Genaro En Zona Norte 20 para Independiente 19 defensores 13 para Esportivo Rivadavia Carju de Barrancas 10 8 italiano Y 4 Esportivo Díaz Y en Zona Sur Con esta gran victoria El Celeste quedó como único líder En Zona Sur con 16 Club Maciel Unión de Clarke Y Esportivo Belgrano Tienen 15 14 para Juniors 13 para Provincial 10 puntos para Belgrano De 0 Dino Y el fin de semana El domingo 17 de junio La penúltima fecha De la apertura 13ª Sexta de las revanchas Jugarán en Zona Norte Italiano con Esportivo Díaz Juventud Unida de Barrancas Con Esportivo Y Defensores Centeno con Atlético Libre Independiente Y en Zona Sur Esportivo Belgrano Provincial Y también jugarán Club Maciel Ante Unión Declar que quedará libre Totora Juniors El próximo fin de semana No habrá partidos Aquí en nuestra ciudad Porque Juniors queda libre Y Unión debuta Ante Beltrán Fútbol Club A la hora 15 El próximo domingo Por la tercera fase De Copa Santa Fe Seguimos con el fútbol Vamos a repasar Lo ocurrido con el fútbol Senior Primero empate De Gladiadores y Leones Totorenses Fue el sábado pasado 9 de junio En el marco De la undécima fecha Del torneo Organizado por la Asociación Cañadense de Árbitros Donde en Campo Cassini El elenco Totorense Gladiadores Igualó sin goles Con los locales De Campo Cassini Y Leones Totorenses También Fue empate En este caso 1 a 1 Ante los invasores De Lucio Villope Con los goles De Fernando Gómez Y Diego Fasciolani Respectivamente En la jornada Donde además El líder italiano Venció por la mínima Diferencia A Argentinos De las parejas Quedando libre Esportivo Atleti Club De las parejas Único líder Por ahora En fútbol Senior En la Asociación Cañadense de Árbitros Italiano Fútbol Club Con 18 Gladiadores Totorense Quedó Segundo Con 16 Esportivo De las parejas Y Campo Cassini Tienen 14 puntos Con 10 Está Argentino Invasores De Lucio de López Tiene 7 Con 6 Cierran Los Leones Totorenses Más Fútbol Senior Igualdad Del Acuerdo En Granadero Baigorria El equipo Totorense Llamado El Acuerdo Empató Sin goles Ante Deportivo Carly Por la novena fecha Del torneo Organizado por la Asociación de Fútbol Amatar De Rosario Afar Disputada El domingo 10 de junio En Canchas De la ciudad De Granadero Baigorria Las posiciones Principales Con este empate Del Acuerdo Quedaron de esta manera Bancarion BG 16 puntos Como líder El acuerdo Quedó como escolta Junto con Mónaco Otomotores Con 14 Esparta Rosario Napoli Y Deportivo La Coruña Tienen 13 10 puntos Para defensores De Baigorria Deportivo Carly Tiene 7 Y Médicos Rosario Cierra Con 1 La fecha Siguiente Se va a jugar El próximo domingo Será la décima El equipo Totorense Va a enfrentar A Esparta Por la décima jornada De la liga De veteranos B Más Fútbol Senior Victoria Del Club Atlético Totoras En Maciel Fue por la fecha 11 De la agrupación Veteranos Regionales En Maciel Donde la escuadra Totorense Denominada Club Atlético Totoras Venció 2 a 0 Ante su par De peluquería Rojita Se le dio por ganado El juego Al equipo Totorense Porque el rival No pudo completar La totalidad De los jugadores Para disfrutar El encuentro En fecha Acontecida El sábado 9 de junio Las posiciones Quedaron de esta manera Casa Zavala Y los Jaguares 23 puntos Cada uno San Cayetano Y Club Atlético Totoras Tienen 21 16 para Yrigoyense Flamenco 14 Mercedes Y Comuna De Gaboto 13 Amigos De Timbúes 11 Rotisería Luisito 10 8 para Timbuense 4 para Peluquería Rojita Y Sierra Libera City Con 3 Unidades Y este próximo Sábado 16 El conjunto De Totoras Club Atlético Totoras Por la fecha 12 Va a jugar Ante el elenco De Yrigoyense De Pueblo Yrigoyen Nos vamos a meter Con estas imágenes Que compartimos Partidos De el sábado 9 de junio Fecha 9 Del fútbol infantil Torneo Apertura Estuvimos en la Villa Deportiva Para ver a los chicos El rojinegro Enfrentó a Provincial En todas las categorías Aprovechamos Estas hermosas imágenes Para dar a conocer La grilla Por supuesto Resultados Comenzamos Con la octava División El equipo De octava División Y esto fue lo que pasó En cuanto a Marcadores Italiano Cayó ante Barrancas Por 6 goles A 0 Esportivo Belgrano Oliveros Le ganó 4 a 0 Belgrano De 0 Dino 4 para Esportivo Díaz 0 para Club Maciel Atlético Le ganó 1 a 0 A Defensores Y Totoras Juniors Perdió 2 a 0 Ante Provincial Además Derrota De Unión B De local Ante Esportivo Orbedavia Por 3 a 0 Quedó libre Unión Fútbol Club En todas las categorías En octava División Único líder Esportivo Orbedavia Con 24 Totoras Juniors Tiene 21 Unión Fútbol Club 19 18 para Esportivo Díaz Provincial 14 Esportivo Belgrano Oliveros Tiene 13 12 para Juventud Unida Club Maciel 11 9 Atlético 7 puntos Unión B Belgrano Y Defensores 3 Sierra Con 1 Italiano Nos vamos a la séptima División Esto fue lo que pasó En cuanto a Marcadores Italiano Superó 3 a 0 A Juventud Unida De Barrancas Esportivo Belgrano 5 Belgrano Cerodino 0 Esportivo Díaz Le ganó 2 a 1 Club Maciel Atlético 3 Defensores 0 Totoras Juniors 4 Provincial De Santorrande 2 Unión B Le ganó 2 a 1 A Esportivo Quedó Quedó Unión En la séptima Hay 2 punteros Unión B Y Totoras Juniors Ambos Con 24 Esportivo Belgrano Oliveros Y Atlético Tienen 21 18 puntos Para Defensores Esportivo Del Carco 10 Juventud Unida Unida De Barrancas 15 14 Para Junior 13 Para Unión Juventud Unida 11 Belgrano Y Esportivo Díaz Tienen 8 Esportivo Lovedavia 7 Esportivo Belgrano 6 Defensores De Centeno 4 Y Sierra Club Maciel Con solamente 2 puntos Y este sábado Van a comenzar Los partidos A partir de la hora 14 Es por El cotejo Que va a disputar La selección Argentina Frente a Islandia En el comienzo Del Mundial Como la selección Va a jugar 10 de la mañana Se le da Un tiempo Más prudencial Al fútbol Infantil Para que se dispute Un poquitito Más tarde De lo habitual A la hora 14 Van a comenzar Los partidos De octava División Este sábado 16 de junio Por la fecha 10 Esportivo Lovedavia Será el rival De juniors Provincial Jugará Con Atlético Defensores Centeno Con Esportivo Díaz Club Maciel Con Oliveros Belgrano De Cedodino Con Italiano Carju De Barrancas Con Unión Libre Unión B Con esto Nos vamos a la pausa En la información Y retomamos Con mucha más información En este viernes Con todos ustedes Esto es Galería Deportiva Vamos a ganar La celeste y blanca Será la reina De este mundial Y cantemos todos juntos Vamos a Argentina Con un grito Bien arriba Vamos a alentar Que tenemos Diez leones Formando el equipo Y una pulga Su gambeta Que nos va a picar Todos a la vez Todos a cantar Que vamos a ser campeones Una vez más Vamos a volver Vamos a ganar Te da todo un lío Cuando salgamos A perpetrar Centro Empleado de Comercio Siempre bregando Por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio De Totoras Siempre pensando En sus asociados Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Enclavado en el corazón De la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes En un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte Y brilla la moda Ya está en marcha La novena noche De reyes del club Atlético Totora Juniors Sábado 5 de enero 2019 En la Villa Deportiva Repartiremos Casi medio millón De pesos No te quedes Sin tu bono Contribución Ya está a la venta Consultá con tu vendedora Habitual O pasa por la secretaría Del club Donde podrás pagar Con tarjeta de débito O de crédito Hasta en 6 cuotas Sé protagonista De la primera Gran fiesta del año Ya está en marcha La novena Noche de reyes Del club atlético Totora Juniors Será una fiesta Joyería y relojería Rovere Desde 1934 Una historia en la ciudad Joyería y relojería Ese surtido en relojes Swat Ocusay Treza Casio Mistral Soho Montreal Te diseñe y confecciona La alha como vos quieras Te esperamos en San Lorenzo Y Moreno Joyería y relojería Rovere 461-442 Desde 1934 Una historia en la ciudad A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo Eso sí, a la hora de vestirse, sabés Vestite la alternativa Porque otra, ya lo sabés Otra no hay Alternativa, Totoras Hacé como los campeones A tu automóvil particular Polere Neumáticos de Gustavo Cano Dalia, Seme Caso Dejá tu vehículo en manos de profesionales La más completa línea en neumáticos nacionales e importados Junto a las más modernas maquinarias Y el mejor asesoramiento Gustavo Cano Neumáticos Acceso Belgrano 1098 Es el elegido por los campeones Crecer con fortaleza y decisión Se diga agua superior Agua mineralizada y ozonizada oceánica Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica El rostro está por el interior Oceánica, calidad superior Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad Somos pasión Somos deportes Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche Somos una ciudad Somos Unión Fútbol Club Rumbo al Centenario Somos Unión Fútbol Club Mucho más que un sentimiento Carnicería Mariatti Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras Hacé tu pedido Al 461-048 Carnicería Mariatti El gigante de la Avenida San Martín Yo tengo una casita que es así Así Atención familias Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste Docentes especializados Salitas divididas por edades Talleres de educación física Música, cuentos y plástica Patio cubierto Juegos en las salas y al aire libre Salitas adaptadas Turnos mañana y tarde Inscripción San Lorenzo 780 O telefónicamente al 461-728 Te esperamos Para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste Así, así, así Música, cuentos y plásticas Música, cuentos y plásticos Volvemos con este bloque y con el fútbol femenino Las imágenes que retratamos Por supuesto una de las actividades que tuvo lugar en nuestra ciudad El pasado domingo 10 de junio En este caso nos trasladamos a la Villa Deportiva Porque se jugaron dos fechas de la Liga Independiente de Fútbol Femenino Las fechas 9 y 10 En Totora Juniors, el equipo femenino de Totora Llamado Las Invasoras Perdieron en sus dos partidos Contra sus rivales En este caso ante Los Cardos primero Y después cayeron ante el conjunto del Ventarrón de Salto Grande El equipo de nuestra ciudad formó con Lorena Toso, Yamila Sandoval, Araceli Barie, Belén Tumini, Brenda López Cristina y Araceli González Nadia Medina, Liliana Rosso Susana Villafañe, Karen Palacios Silvana Zavala, Candela Larrondo y Milagros Moreno Las dirigidas por Gustavo Sopa Moreno Esto fue lo que pasó primero Bien temprano, fecha 9 Invasoras perdieron 3 a 0 ante Los Cardos Italiano A le ganó 2 a 0 a Belgrano de las Rosas William Gómez de las Rosas empató sin goles con Buquet Y el Ventarrón de Salto Grande goleó 3 a 0 a Italiano B La fecha 10 se disputó luego Belgrano de las Rosas empató sin goles con Buquet Los Cardos perdió por la mínima diferencia ante William Gómez de las Rosas Y Italiano A le ganó 1 a 0 a Italiano B de San Genaro Y las invasoras cayeron 2 a 0 ante el Ventarrón de Salto Grande Donde se jugaron 8 partidos correspondientes a 2 fechas A la fecha 9 y 10 de la Liga Independiente de Fútbol Femenino Las posiciones actualizadas Zona A, 21 puntos para Italiano A Los Cardos 17, Blanquemes 16 y Sierra con 8 de Buquet Zona B, 21 puntos para Belgrano de las Rosas El Ventarrón de Salto Grande, el último campeón, tiene 19 puntos Con 6 están las invasoras y Sierra Italiano B con solamente 1 punto El fútbol femenino tuvo lugar en la Villa Deportiva Compartimos estas hermosas imágenes Que quedarán por supuesto en el recuerdo Es la primera participación de las invasoras El año pasado lo hicieron con éxito también las Totorenses En este caso juegan las invasoras Y lo hacen realmente de una manera muy progresiva Ellas van conociéndose y aprendiendo Fecha tras fecha La premisa es divertirse, pasarla bien Jugar un rato al fútbol Hacer lo que les gusta Y si vienen buenos resultados, mejor todavía Pero ir de a poco Paso a paso, con tranquilidad Y divirtiéndose en este hermoso deporte El fútbol femenino Pasó por la pantalla de Galería Deportiva La premisa es divertirse, pasarla bien La premisa es divertirse, pasarla bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 Universitario de Rosales goleadora de la categoría sub-18, juega también partidos en primera división de universitario, fue convocada por la selección de la Asociación del Litoral, logrando conservarse campeona de la provincia de Santa Fe la semana pasada en la ciudad de Reconquista. Y por supuesto ahora tenemos la grata noticia, novedad de que Candela ha sido convocada para las Leoncitas, categoría sub-18, deberá presentarse el próximo mes en la ciudad de Buenos Aires para integrar ese selecto grupo de jugadoras. Es una preselección, se estará presentando por primera vez Candela Blota también en Buenos Aires, así que le deseamos por supuesto toda la suerte del mundo para la jugadora que se inició en el club atlético, Totoro Juniors es una goleadora y está en franco ascenso en su trayectoria como jugadora. Repasamos lo que ocurrió con la novena fecha de la Asociación del Jockey Litoral, seguimos habitualmente lo que ocurre con las jugadoras de Totoras que están participando en la Liga del Litoral en Rosario, por ejemplo en categoría sub-14, marcó un gol Valentina Mercante de Totoras para el triunfo de su equipo Olrecián A por 4 a 1 sobre Ger B de la ciudad de Rosario. En la categoría sub-16 jugó Jimena Jiménez para Universitario A que perdió de visitante 3 a 1 ante Provincial A y también jugó Renata Gentiletti en Atlético de Rosario A que ganó 2 a 1 sobre Duentes. En la categoría sub-18 jugó Candela Blota, perdió Universitario A 1 a 0 ante Provincial y en Primera División también jugó Candela para la victoria de Provincial A 4 a 3 sobre Universitario el equipo de Blota que reitero se sigue destacando junto a las demás. que representan al hockey de nuestra ciudad. y 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 nos vamos a meter en la gimnasia la gimnasia deportiva tuvo actividad las chicas gimnastas de Totora Junio fueron a Cañada de Gómez como lo vienen haciendo desde que comenzó la temporada otra vez las gimnastas de Totora Junio lograron destacarse en el cuarto encuentro regional realizado en el Sport Club Cañadense el domingo 10 del Corriente logrando los siguientes resultados 3 años Alma Dalpozolo nivel E3 5 años Lila Brasca nivel E3 6 años Emma Rodríguez segundo puesto y Alma Jiménez ambas en nivel E3 7 años Indira Torelli primer puesto y Lola Ramírez ambas en nivel C3 en 8 años se destacó Milena Díaz segundo puesto en nivel C3 10 años Victoria Quiroga segundo puesto nivel C2 14 años Jazmín Becerra primer puesto nivel C3 6 profesoras Jessica Benedetti y Serena Reyes en esta oportunidad fueron para las chicas de Totora Junio que fueron al cuarto encuentro regional en Sport Club Cañadense el pasado fin de semana Imágenes del mini tenis se disputó encuentro en San Genaro el club atlético San Genaro organizó el pasado domingo 10 el encuentro de mini tenis llamado domina la cancha con la presencia del club anfitrión además del parque comunal de Centeno la comuna de Díaz Belgrano de Cero Dino y el club atlético Totora Juniors quienes dirigidos por Gastón Kler se presentaron con el siguiente equipo Ulises Kler, Benjamín Barco, Andoni Guizasola, Santiago Griva, Benjamín Artola, Serena Kler, Nicolás Benedetti y Constanza pese la premisa es divertirse, aprender, jugar este hermoso deporte como es el tenis en un encuentro denominado domina la cancha en el club atlético San Genaro el pasado fin de semana y antes de la pausa más información de tenis, triunfos y títulos para Cardoni y para Novasi en la definición del segundo torneo de singles damas en San Lorenzo correspondiente al circuito zonal la jugadora de categoría B de nuestra ciudad Viviana Cardoni se quedó con el título al derrotar el sábado 9 en la final a la local Corina Rubio por un doble 6-3 se quedó con el título Viviana Cardoni de este torneo en San Lorenzo de singles de categoría B mientras que el jugador representante de Totora Juniors que estamos viendo, Hernán Agnovasi superó al jugador de Unión Futoclub Julio Abatre por 6-4 y 6-2 consenándose campeón de la primera etapa del circuito Copa Mecaf categoría C1 disputado el pasado miércoles 6 de junio en el Esportivo Atleti Club de las Parejas así que un título para Cardoni y otro para Hernán Agnovasi en otro circuito de la Copa Mecaf categoría C1 además el pasado sábado 9 de junio el torneo promocional ex G4 en María Juana y el Trébol en categoría sub-16 los jugadores Juan Cruz Ansaldo y Román Carnevale de Totora Juniors fueron eliminados en primera ronda, ellos jugaron el fin de semana en la localidad de María Juana volvemos con el rugby, derrota de los búhos y juveniles en la segunda fecha de clausura se disputó la segunda fecha de la segunda fase del torneo de la Unión de Rugby de Rosario en su etapa de desarrollo nivel 3 el pasado domingo 10 de junio el primer equipo llamado los búhos perdió ante su par de los cardenales del Expreso del Trébol por 24 a 5 contrae de Andrés Navarro el equipo de primera división de doctoras alistó a Joaquín Medina Daniel Daceto, Abel Ojeda, Cristian y Nicolás Ibaldi Julián Daneri, Andrés Navarro, Gastón Ponce, Franco Pistelli Facundo Moscarola, César Roldán, Eduardo Barié, Fernando Farías, Eric Falco y Claudio Orona dirigidos por Carlos Dainotto mientras que el equipo de juveniles de Unión Rugby Club cayó 45-24 con dos try y dos conversiones de Alejandro Navarro y un try de Nicolás Sosa y de Juan Díaz donde el equipo formó con Elías Almirón, Tomás Castillo, Nair Gómez, Mirko Vivas Nahuel Trinidad, Emanuel y Alejandro Navarro, Nicolás Sosa, Jonathan Mancilla, Martín Pistelli y Juan Díaz el domingo 24 de junio se va a jugar la tercera fecha Unión Rugby Club va a visitar a Amstron Rugby Club hermosas imágenes del karate con estas imágenes nos metemos de lleno en este hermoso deporte la segunda Copa Ciudad de Totoras fue otra vez un éxito tanto en participantes como en público concurrente tuvo lugar el domingo 10 de junio la segunda Copa Ciudad de Totoras con total éxito como lo fuera el año pasado en el salón de Totoras Juniors y organizado por la escuela local Jito Ryu y Noueja Totoras con la presencia de Raúl Benica presidente de la Federación Santa Fecina de Karate quien junto a además directivos y jefes de árbitros se hicieron presentes para fiscalizar y controlar cada una de las acciones del torneo en cuanto a resultados los deportistas locales lograron los siguientes puestos Valentín Morelo, primer puesto hasta 6 años comite masculino Juan Mejías, segundo puesto hasta 6 años comite masculino Luz Veloso, tercer puesto hasta 6 años comite femenino Francisco Criolani, tercer puesto hasta 9 años comite masculino Dante Peruso, primer puesto hasta 9 años también comite masculino Leonel Maidana, segundo puesto hasta 11 años comite masculino Marisol Roldán, tercer puesto hasta 12 años cata femenino Matías Peralta, tercer puesto hasta 13 años comite masculino Mauricio Beltramino, segundo puesto comite femenino comite femenino Jeremías Isaza, primer puesto hasta 17 años y primer puesto mayores comite masculino y Brian Centeno, tercer puesto mayores comite masculino todo esto pasó el domingo en el gimnasio del club atlético Totora Juniors Bien, ayornado para la ocasión por supuesto, el karate que se presentó por segundo año consecutivo en nuestra ciudad y fue realmente un éxito felicitamos a los organizadores, claro que sí La verdad que yo soy un agradecido de Totoras siempre lo fui quiero agradecer, bueno ya lo dije a mis alumnos a los papás, a los familiares al público en general de Totora que se acercó a ver a los chicos que por ahí no tienen esa posibilidad hoy tuvieron la posibilidad de verlo acá a los comercios que apoyaron que económicamente hicieron su pequeño aporte a las empresas, que son un montón que no voy a dar nombre ahora porque tendría una lista larga para hacerlo pero confían en el trabajo personal y en el resultado de los chicos así que totalmente agradecido de todo de todo Totora yo lo vuelvo a repetir estoy totalmente agradecido desde mi tiempo de competidor luego como profesor hoy como árbitro y como coach y bueno, como organizador y anfitrión de este torneo Abicuello, Evelistri quiero que me cuenten un poquito que se siente haber salido campeonas en su ciudad y se siente algo es una experiencia maravillosa es algo inexplicable realmente si, es una experiencia muy linda es muy lindo y una experiencia más bueno Jere nuevamente otro campeonato más esta vez fueron dos medallas bueno, la verdad que muy productivo creo que estamos venimos de buena racha venimos con bronce de Mar del Plata dos oros del otro provincial oro de Tucumán y bueno, ahora el oro acá de local así que creo que los entrenamientos están dando resultados están dando sus frutos y espero bueno, y con todo el equipo poder seguir así es increíble ver a los chicos que te pidan fotos ya y uno todavía le queda mucho yo creo que todavía como quien dice no somos nadie y que los chicos ya te pidan fotos y que quieran una medalla que les regales o algo es increíble también la hinchada a mi familia a todos los totoorenses que nos apoyan y que nos hacen llenar el corazón sí, ahora tenemos en julio el tercer nacional del año en Mendoza que bueno vamos a seguir entrenando a prepararnos y bueno, después sigue faltan dos provinciales falta el torneo argentino de Córdoba y el clausura y veremos si no se mete en el medio algún internacional que ojalá Dios quiera contanos un poco cuál es tu visión como deportista quizás de primer nivel los costos son otros y contanos de qué forma sería importante que el Estado se haga presente ofreciendo ayuda a esos deportistas sí, la verdad que a veces no se llega hay chicos yo hasta ahora tuve la suerte de que siempre pude viajar pero a lo mejor hay chicos que a veces no pueden y que los padres hacen un gran sacrificio pero qué sé yo a veces el bolsillo no da y y es bueno que el Estado ayude y tenga que dé un aporte a nivel nacional los gastos son muchos tenemos alojamiento comida inscripciones combustible siempre hay gastos y creo que que una ayuda no estaría mal para nadie a lo mejor para ellos no es mucho pero para nosotros es inmenso una ayuda así que bueno no sé eso queda en manos de ellos y nosotros siempre estamos a la expectativa tu primer torneo en Totoras contanos qué sentiste muchos nervios me imagino sí mucho mucho nervio pero sentí mucho nervio pero me hicieron pelea contra alguien que era más grande todavía que yo y al menos salí segundo lugar no salí ni primero ni tercero pero al menos salí segundo que para mí mi primer torneo era algo grande qué significa para vos el profe Fabián Montivero cuánto te apoyó y cuánto te ayudó para dar este primer paso me ayudó muchísimo la verdad cuando entrenamos siempre me corregía los errores y siempre nos apoya a a todos y para mí el profe es como un apoyo ¿cómo saliste hoy? ¿cómo fue tu pelea? bien bien ¿en qué lugar saliste? primero primero sí bueno mirando el deporte de Totoras hemos tenido el primer semestre ha dado resultado de de una cantidad de de deportistas de nuestra ciudad de nuestros representantes que nos representan que son nuestros embajadores en el ámbito provincial y nacional del deporte totorense digamos de nuestros representantes en el deporte y sé que no solamente en karate porque si bien yo represento el karate y llevo adelante junto con con Daniel y un grupo de padres y y y algunos competidores eh o ex competidores que me ayudan también eh veo que falta una pata que es eh yo presenté un proyecto que si bien hoy estoy en la política me gustaría abordar ese tema desde el lado desde el lado político eh eh llegar a los deportistas con con becas deportivas sé que eh mientras el Estado esté presente eh esos chicos van a llegar mucho más lejos porque hacen un sacrificio enorme y el gasto que tienen eh económico es es muy elevado y me parece que es una buena manera de que los más nuevos los más pequeños o los que hacen sus primeros pasos eh tomen como ejemplo o o o vean reflejado en algún momento los tomen como referente a eso a esos deportistas y me parece que como le pasó a otros deportistas a Mater en otros tiempos que por ahí tenían el la capacidad o o la condición eh técnica física el talento dentro de sí mismo que por ahí no llegaron porque por ese motivo por el motivo económico eh pienso que el Estado y la política tiene que estar eh eh atento a eso y y ayudarlo eh con la con esa parte con la con la parte económica con la parte que no que por ahí ciertos competidores eh hacen el esfuerzo y por más esfuerzo que hagan se quedan en el camino siempre yo siempre apunté al camino largo al del esfuerzo al del sacrificio al de mejorar cada día al de ser mejores cada día y y bueno y si siempre está faltando ese ese granito de arena me parece que nosotros como representantes de la política y del Estado lo se lo podríamos facilitar si el Comude me parece que el Comude ha ha aportado en algún momento pero no siempre bueno hablándolo como como profesor no 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 como político no porque como político voté el presupuesto para el Comude pero veo que a veces no alcanza lo que aporta el Comude si lo que aporta en la parte social eh trayendo profesores por ahí desde otros lugares eh por ahí en algunos casos tenemos profesionales tenemos profesores acá eh estaría bueno que 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 el Comude avale a nuestros profesores primero y después sí bueno si no hay en alguna otra materia eh que se haga cargo de traer eh entrenadores de afuera pero pero me parece que en ese tema eh falta un poquito siempre el Comude tiene que estar más atento me parece que tiene que tendría que asesorarse un poquito mejor eh porque si no siempre eh el Comude sería la pata del deporte dentro del del Estado y y me parece que falta un poquito de llegada de de recorrer un poco más de de penetrar más en lo en los deportes que se practican en Totoras llegar más a los profesores ver cómo se manejan ver los costos que tienen y y también en la organización también eh preguntar para organizar eventos que mejor que 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 asesorarse con con los profesores de cada disciplina para organizar eventos ¿no? y no que por ahí eh los organice eh el municipio hablando del Comude que por ahí no 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 está tan empapado en el tema bueno primero lo primero es bueno que uno siempre representó el el club donde siempre practicó donde aprendió donde dio los primeros pasos como deportista y como competidor 35 años adentro de una institución no es fácil no es fácil de olvidar ¿no? el desarraigo de un lugar y que por ahí por no llegar a un acuerdo o no sé tendríamos que hablarlo de las dos partes ¿no? pero eh la verdad que sí ¿a qué me llevó? a que sí el orgullo de tener por segundo año consecutivo un torneo de nivel provincial sabemos que a un torneo de nivel nacional no vamos a poder llegar nunca porque Totora no está preparado para recibir 800 o 1000 competidores y menos un contingente de gente que acompaña a todos esos competidores pero bueno tener un torneo de esta magnitud por segunda vez lo vuelvo a repetir es un orgullo que el año pasado fue un éxito y y me dieron la posibilidad de volver a traerlo a Totoras ya que por ahí la Federación Santa Fecina saca los torneos a recorrer distintas ciudades para hacerlo más federal dentro de la provincia eh bueno eh la verdad que estoy muy contento con el resultado del torneo y volviendo a lo anterior eh uno como representante eh la partida del club la verdad que me acumuló mucho mucho estrés mucho cansancio porque tuve que mudar un un gimnasio completo un dollo completo eh me agarró justo en la organización del torneo y bueno pero bueno yo estoy acostumbrado uno a siempre pelearla a trabajar eh a lucharla y bueno se llegó al a un fin a una nueva etapa ahora arranca una nueva etapa como más como privado que como si bien no estaba definitivamente dentro del club con karate que de hecho tuvo muchos años eh si estaba dentro de la de las instalaciones ¿no? bueno ahora arranca una nueva etapa eh seguir peleándola con los chicos con los padres tengo el apoyo de una sub no digo una subcomisión una una comisión de padres que trabajan que si sin ellos yo no hubiese podido llevar adelante el torneo y bueno seguiremos trabajando seguiremos pensando a futuro eh seguiremos eh proyectando a largo plazo tenemos un grupo de de chicos que que es pujante que está entusiasmado que que ve en esto un un futuro para ellos si bien no un futuro económico sino otro otra forma de ver la la vida de encarar la vida de 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 proyectar también así como proyecté yo en un momento eh proyectar para ellos como como personas como como deportistas como competidores a lo mejor como futuros profesores como futuros dirigentes dentro del dentro del karate eh como futuros árbitros eh el bagaje dentro del karate es es muy amplio no solamente eh es exitoso aquel que es campeón sino que es exitoso aquel que se propone algo y lo consigue con el correr del tiempo y con la perseverancia nos metemos con el atletismo 5 totolenses corrieron la maratón punta quebracho se corrió el domingo 10 del corriente la sexta maratón batalla punta quebracho de 5 y 10 kilómetros en puerto general san martín con los siguientes resultados de los atletas locales Emiliano Maidana décimo puesto en categoría 20 y 29 años y 83 en la general en 45 minutos 10 Sergio Esquiabo tercer puesto en categoría 45 y 49 años y 22 en la general con un tiempo de 38-20 Nelson Maidana fue séptimo en categoría 50-54 años y 56 en la general caballero con un tiempo de 42 minutos 54 y Mónica Almirón fue tercera en categoría damas 45-49 años en un tiempo de 48-03 y fue 104 en la general además Emanuel Maidana participó de los 5 kilómetros fueron 5 totorenses en total de Totora Saltrote que participaron de la sexta maratón batalla Punta Quebracho el pasado fin de semana en Puerto General San Martín con estas imágenes vamos a las bochas un totorense en el provincial de tríos en Rafaela campeonato provincial sub 15 de tríos se desarrolló en Rafaela el pasado domingo 10 de junio donde en representación de la asociación rosense de bochas estuvieron Matías Rodríguez del Unión Fútbol Club junto a él Lucas Albucci y Leandro Garrone ambos deportivos de San Genaro quienes lograron clasificarse en zona pero cayeron en semifinales en Suardi fue el pasado fin de semana torneo de tríos en Rafaela y Suardi en bochas con un participante local que fue Matías Rodríguez llegamos al final hasta aquí esta edición de este día viernes que compartimos con todos ustedes esto es Galería Deportiva por supuesto que sí con la pantalla de nuestro canal con toda la información como es nuestra costumbre tenemos la chance de mostrar absolutamente todo lo que los deportistas locales amater hacen es un gusto un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y como es un clásico nos vamos a despedir con la agenda del fin de semana para que tengan bien en cuenta qué es lo que va a suceder este fin de semana en materia deportiva en la voz de Darío Tahuil repasamos la agenda bien completa a abrigarse por supuesto el fin de semana que la pasen realmente muy bien que disfruten y nos vemos el próximo viernes muchas gracias presentamos la tradicional agenda deportiva del fin de semana para Totoras y todos sus deportes y deportistas viernes 15 de junio patín campeonato provincial categoría C en San Nicolás competirán Antonella Berazategui y Martina Vignati de Unión en Escuela y Libre viernes 15 de junio volei masculino décima fecha de la asociación de volei de Rosario A más B 19.30 horas Unión normal 3 de Rosario en categorías sub-17 y sub-19 viernes 15 de junio básquet primera división de la caniadense 21.30 horas la primera fecha en zona campeonato Sport Club Caniadense Unión en zona ascenso Doctora Juniors Tenis Club Correa sábado 16 de junio volei femenino octava fecha de la A3 asociación de volei de Rosario nueve de la mañana en categoría sub-13 Atlantic de Rosario Unión volei tira décima fecha A3 categoría sub-15 17 y 19 Náutico P de Rosario Unión sábado 16 de junio básquet infantil décimoquinta fecha de la caniadense desde la 1 y media de la tarde Unión Atlético San Genaro Juniors Esportivo Rivadavia Sábado 16 de junio fútbol infantil décima fecha de la apertura desde las 2 de la tarde Esportivo Rivadavia recibe a Totora Juniors Juventud Unida de Barrancas recibe a Unión Libre Unión B Sábado 16 de junio fútbol senior para todos décimo segunda fecha de acá en Esportivo Las Parejas una y media de la tarde Gladiadores Italiano Leones Campo Cassini décimo segunda fecha en Maciel 15 horas Club Atlético Totoras Irigoyense de Puro Irigoyen y décima fecha de Afar todo el sábado en Baigorria cuatro y media de la tarde el acuerdo de Totoras con Esparta Sábado 16 de junio hockey femenino sobre césped décimo primera fecha categoría sub-18 primera división Universitario A de Rosario donde jugará Candela Blota preselecciona a las Leoncitas Sub-Arte Candela frente a Gimnasia Grima A de Rosario domingo 17 de junio fútbol Copa Santa Fe tercera fase ida 15 horas Beltrán Fútbol Club con Unión en vivo lo vas a ver por Totoras Digital 24 en YouTube si tenés un Smart se ve perfecto tablet notebook celular Totoras Digital 24 en YouTube en vivo Beltrán Unión arranca la Copa Santa Fe para el Celeste Fútbol Mayor décimo tercera fecha libre Totoras Juniors nos encontramos dentro de 7 días con Galería Deportiva y Gerardo Romambro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!